Venga de nada puedes animar y no lo dices más Debo andar hacia el país de los sueños Venga de todo fuera a mi favor y no lo dices más Vengo aquí otra cara de mentiras Venga lo que hay un lugar, yo me vuelto a recordar Un secreto que quiero contar aquí, tú quieres venir Venga de nada puedes animar y no lo dices más Venga de nada puedes animar y no lo dices más Toda cuena mi favor invita a mi ser más Ven contigo a sentir puro color Que se ve de gloria a la relación eterno es gracia Por loco me sonreí, que se veí Esta vez no hay fuerza ni mal, de todo lo que me sirvo De volar, de financiar, país de los sueños Esta vez no lo juega, de tu amor, de nadie te levanta Si te conmigo hasta el pírculo solar Si te conmigo hasta el pírculo solar